¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Muy bien. ¿No se hace? Allá están rodeadas de blancos pensamientos viven con el viento que soplan canciones cantar, llorar, bailar y mienten solo quieren descansar solo quieren olvidar solo quieren hablar solo quieren pensar Allá están rodeadas de blancos pensamientos viven con el viento que soplan canciones en el cantar, llorar, bailar y mienten solo quieren olvidar solo quieren descansar solo quieren hablar solo quieren pensar